Rafael, alias Tulo, para un momentico para hacer unas preguntitas. Claro que sí, papá, dígame. ¿Cuánto tiene usted trabajar acá en la finca? Bueno, yo voy a cumplir ahora el 25 de diciembre, voy a cumplir 6 años, estar aquí trabajando, papá. ¿6 años ya? Sí, señor, sí. Qué bueno, ¿y qué tal trabajar acá en la finca? Bueno, pues, muy bonito, trabajar aquí, vieron, se entretiene uno y a la vez se gana algo, uno, para ir a pasar ahí, para sobrevivir, papá. Para acercarme, pues vamos a ir a comer el cuchillo. Y, dígame una cosa, ¿le ha funcionado estar trabajando acá en la finca? ¿Usted siente que le ayuda para pasar el tiempo acá? Ah, no, claro que sí, ajá, sí, me ha ayudado mucho, claro que sí. Ayote, limón mecino, yuca, camote, naranja, estos y otros productos cubren 3.5 hectáreas del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón. Y son enteramente cultivados por 16 personas privadas de libertad de este centro penitenciario, que han encontrado en la práctica de la agricultura una manera de mejorar sus habilidades para la convivencia y de adquirir nuevas competencias. Yamilet Valverde, directora de este centro, explicó que desde el 2017 comenzaron a incursionar en proyectos agrícolas dirigidos a la población privada de libertad, con el fin de brindar insumos al proceso de inserción social. Los proyectos agrícolas en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, ha venido a fortalecer el conocimiento en vocación agrícola que tienen los privados de libertad de este centro, principalmente en condiciones sentenciadas. En la ejecución de la pena es un aspecto relevante para que ellos puedan ir construyendo su plan de egreso para cuando estén en la afuera no reincidan en la comisión de delito. La mayoría de ellos son personas que han estado vinculados con los proyectos agrícolas. Las frutas, verduras y hortalizas cosechadas se destinan al consumo del centro, tanto para los funcionarios como para la población penal. El proyecto, además, representa la oportunidad para que puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades técnicas en el campo agrícola. Aunque la mayoría de los cultivos se hacen de manera tradicional, también han incursionado en hidroponía, con la siembra de lechuga, culantro y apio. Con el apoyo del Departamento Industrial y Agropecuario, el centro les proporciona todo el equipo y las herramientas necesarias para su labor, como cuchillos, bombas de fumigación y botas, entre otros. La proyección del privado de libertad con el resto de la población ha sido beneficiosa, no solamente para ellos al nivel de convivencia con el resto de privados de libertad, sino que también ha ayudado a que el resto de la población se proponga metas con el fin de igualmente estar ubicados en este proyecto. No solamente mejorar la personalidad del individuo, sino que también está favoreciendo a que los productos de este proyecto sean utilizados en la cocina del centro. Ingresar al centro penitenciario no significa el fin de la vida productiva ni la paralización del aprendizaje. A través de estas iniciativas, el Ministerio de Justicia y Paz cumple con su deber de propiciar procesos de inserción social y de humanización de los espacios carcelarios, enfatizó la jerarca de esta cartera Fiorella Salazar. Esto se reafirma al indicar que los privados de libertad que participan en estos proyectos influyen de manera positiva en sus compañeros, ya que estos se proponen la meta de mejorar su conducta para poder ser parte del programa, pues uno de los requisitos es tener buenas relaciones interpersonales con los demás. Además del proyecto agrícola, el CAI Antonio Bastida de Paz, a quien Pérez Celedón tiene otro de jardinería, en el que participan en su mayoría adultos mayores.